hola a todos como están soy yo lissandro y aquí les traigo la parte 7 del gameplay de silent hill anteriormente estuvimos en la casa salimos salimos de la escuela fuimos a la casa de k gordon de k gordon donde cago gordon malo el chiste es este fuimos por por la casa de k gordon para irnos a la iglesia y encontramos a mujer yara que nos dijo que fuéramos acá el hospital que había algo que nos diéramos prisa para que no sabemos qué es lo que hay ahí hospital arque mila arque mila hospital ok a ver qué es lo que nos espera en este lugar y nos dio esa cosa llamada flauro la llave del puente que mujer yara que sabe sabía que íbamos estar aquí pero aquí para mallar bueno a ver entremos empecemos esta parte y acá tengo un par de enemigos los vamos a ignorar dale de pedo de pedo no me atacaron de pedo bueno estamos acá la recepción vamos a a salvar me encanta esta parte del juego esta parte que es mi favorita esta parte de mi cuerpo esta parte de mi cuerpo siento al menos esta parte del juego es mi favorita esta parte del juego es mi favorita excelente ya van a ver ya van a ver se escuchó un tiro ahí no sé ya van a ver toda esta parte del hospital es mi parte favorita ya se les amostra a ver entramos aquí acá hay una escena ahí que hay un por lo que veo por lo que puedo jugar es un air screamer muerto un gritador aéreo creo que sí un tipo raro ahí con un arma con un gacho que parece un magnum jajajaja hold it son ya las dos horas dispara el boludo ok si es un air screamer lo que está ahí pira que no puedo decir no 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 si no 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 eso es cierto si no si ni ni ¿Has escuchado de estas cosas? No Es cierto, esto es algo raro ya ¿Has visto a una pequeña chica en cualquier lugar? Estoy buscando a mi hija Ella es apenas 7, corta, blanca ¿Está perdida? Me lo siento Pero con todos esos monstruos alrededor, yo creo que es... ¿Qué? Aquí está ¡Ja! ¡Gracias! Tu esposa, ella está aquí conmigo Ella murió hace 4 años, ahora es solo yo y mi hija Ok Entiendo, me lo siento Petit es el viejo eh Bueno, me gustaría ir Yo solo puedo sentarme aquí haciendo nada Adiós, buena suerte ahí Medio raro ese médico, la verdad Va a ser el Dr. Michael Kaufman eh Esa voz que tiene Thank God, another human being Parece la voz de Snake Bueno, me imagino que tal Snake acá como doctor Diga, thank God, another human being I'm Snake No, I'm sorry, I talked to Michael Kaufman Diga, sí No, tampoco eh Nothing unusual Nada inusual Vamos por acá Acá tenemos un botiquín de primeros auxilios Y acá el mapa del hospital Muy importante Hospital map A ver que es lo que tenemos aquí Ajá ¿Y por qué se me traba ahí? El mapa así como que Lo tengo que ver, lo nomás de ahí arriba igual se ve Pero la idea es hacer el zoom en todo eso A ver, sala de medicina Salas de medicina Sala de almacén Oficina Oficina del doctor Sala de conferencias Oficinas Oficina del director Elevador Y downstairs O sea, la escalera sea para un sótano A ver Vamos acá Vale Vale Le interpele, parece que está ahí, pero Vamos a un diario There is a newspaper Hay un diario This article has been clipped out Este artículo fue arrancado ¿Viste? No se lo puede leer A ver Vamos por aquí Estas puertas están prácticamente Con el ser rojo roto Así que no se puede No se puede ir con el pomo roto Más bien No se abre La que hace ese ruidito Es la que Directamente no se puede abrir Y con nada La que hacen La que hace ese otro ruido así Es porque están cerradas Vamos acá Acá Mapa del sótano del hospital Ajá Tenemos morgue Sala de almacén O sea, el almacén Generador Y... Ah, sale el generador Y el boiler Que el... No creo que sea el hervidor O sea, no, no O sea, no creo que La traducción correcta sea esa Está en el... No sé cómo se traducirá Como está en una especie de generador también Mierda, se me trabo ahí Encontramos, a ver acá Llave del sótano A la mierda Está obligando a bajar ahí Hijos de puta Vamos por acá A ver, a ver Epa Vamos Acá Vamos a la cocina, eh Recogemos acá Una botella Plastic bottle Botella de plástico, sí A ver acá Bebida hidratante O... Isotónica O bebida de salud Sería O bebida saludable Puede ser Que sea, digamos La traducción correcta de eso A ver acá The shadows are all messed up Are all messed up Who did it? Del... O sea, el stand está todo... Está todo hecho un desastre Quien lo hizo Acá tenemos libros acá tirados Que... No dicen No aportan nada Veamos, a ver A glass bale Le... Light shattered Light... eh... Light shattered Un... Un... O sea, un... Un frasco de cristal Ya se roto ahí It's not just broken It looks like Smashed On purpose No parece solo roto Parece que fue... Destru... Parece que fue... Aplastado Destruido a drede Fue tirado a drede Es... Esto se puede recoger Con la botella Plastic bottle Ok... Now... What we have here Ahora que tenemos aquí Tenemos acá... A non liquid Líquido desconocido Este líquido Les voy a explicar Este líquido Este... Sirve para hacer uno de los tantos finales del juego Para desbloquear uno de los tantos finales No les voy a decir cual final es Pero... Los que ya lo hayan jugado Ya... Ya... Ya saben Pero para los que no sepan Es para hacer uno de los tantos finales del juego Porque este juego tiene varios finales Varios finales alternativos Pero uno es el... Obviamente es el verdadero Y no les voy a decir cual es Pero... No más les cuento eso Ya que tenemos el elevador El cual... Dice... The elevator doesn't appear to be working El elevador no parece funcionar No parece estar funcionando Y claro... Por ahí tenemos que ir a prender el generador El cual está en el sótano Así que tenemos que bajar A este tenebroso lugar En un hospital abandonado Lo cual no pinta... Nada bueno Imagínense un pueblo abandonado El cual está maldito Un hospital abandonado No da buena pinta Bueno... No ha abandonado del todo Pero... Bueno... Entramos eh... Veisme aquí... Y la música de este lugar es... La... Verga eh... Esa música eh... Cucagrachas... Va... Va... Estoy bueno... Me tratando de ir rematando Las... Las bichas que estén ahí Falta una más... No sé dónde está... Ahí está... Voy a acercarte... Toma... Falta la otra... Ve que están todo el tiempo... Pueden estar todo el tiempo así... No hay problema... Porque no se pueden dar vueltas... Escuchen esa música... Que tétrica la verdad... La puta madre... Me acuerdo que... Las primeras veces que yo jugaba este juego... Yo... Yo le sacaba la música... Me acuerdo esta parte del hospital... Yo le sacaba... La música... Porque me daba miedo... Me daba miedo... Y eso que tenía 12 años... En el momento ese... Pero... No sé... Este juego me daba un cagazo... O sea... El juego encima me daba un cagazo... Pero las músicas que tenía... Así eran... No sé... A ver... A ver... In the house generation... Power elevators... I... Eh... ICUs... ICUs... And... Operating rooms only... Dice... En la ca... En la... En la casa... En la casa... Generador... No creo que sea algo así... El poder elevador... ICUs... No sé... Solo... O... Solo... Operar... Solo sabe... Operaciones... No sé ni como miércoles traduce eso... Mierda... No puedo estar tan obsidado en mi inglés... No es que... Estructuras tan raras que no sé ni como... Va... Que para mí... A mí me parece rara que no sé ni como... Coso... Bueno... Activamos el... 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 Generador... Ese ruido que hace... Y volvemos acá... Todas estas puertas... Están... Bloqueadas... No se pueden hacer a ninguna... A ver... Acá no... Acá por donde venimos... Así al... Sótano... Esta la... La morgue... La cual está... Tal cosa... Dañado... Así que es lo que tenemos acá... Y vamos al elevador... Ya que hemos activado... Tenemos que ir a los pisos... A ver... El primer piso ya estamos... Esa fue... Esa era la planta baja... O sea... Bueno... El primer piso... B... Este... Este... Bueno... El primer piso... Que ya hemos estado ahí... Es al pedo... Vamos al piso 2... A ver... Se abre... La puerta... El cerrojo está dañado... Así que no... No se abre... Bueno... 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 Vamos al piso 3... Son 3 pisos... Lo que hay en este hospital parece... Ok... Ok... Dañado... Y a ver... Pero... Un cuarto piso de la nada... La concha de la lora... A ver... Un piso fantasma... Digamos así... Oh... Está todo el mundo... El mundo alterno... El lugar es... Ya... Estamos en el mundo de pesadillas... En el mundo alterno... Ahora estamos en el hospital alternativo... Pero... Curiosamente se ve como fuera de día... Pero se ve ya todo enrumbrado... Con sangre... Y lo cual... Esto ya mostraré... En el próximo video... Espero que les haya gustado... Este... Vídeo... Aunque ya sé... Es corto... Ya sé... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Por favor comenten... Suscríbanse... Me ayudaría muchísimo a crecer... Nos veremos en la próxima... Adiós...